En el Día Mundial del Peatón estamos realizando actividades de educación vial para que este actor vial en Barranquilla tome conciencia, no solo este actor vial, también los conductores. Calles como esta, que son calles de vida, donde a diario los estudiantes de esta universidad están transitando nuestras vías, tenemos que llamar la atención de los conductores que respeten los límites de velocidad y que tengan conciencia que hay una vida en la vida, cada peatón es una vida en la vida. A los peatones que respeten las normas de tránsito, que crucen por los lugares permitidos, con pasos peatonales, por los puentes peatonales también, e igualmente respeten toda la normatividad, que estén atentos al momento de cruzar, verifiquen que no vengan vehículos, son conductas sencillas, pero como se vuelven inconscientes estas conductas, en algunos momentos no lo realizan y esto nos está causando la pérdida de un barranquillero en nuestras vías. El peatón es el segundo actor vial con más sinestralidad, con fatalidades en Barranquilla, igual que en Colombia, lamentablemente van 26 personas que han fallecido, que eran peatones, vida de barranquilleros, que pueden ser hermanas, familiares, madres, hijos de cualquiera de nosotros, que por una simple conducta que no observó, tanto un conductor o un peatón, se cegó la vida de un barranquillero, el llamado a tomar conciencia, a respetar la normatividad y sobre todo a garantizar la vida de todos los barranquilleros con nuestras conductas. Las campañas se hacen durante todo el año, hoy como es el Día Mundial del Peatón, estamos haciendo énfasis en este importante actor vial, sin embargo, todo el tiempo estamos con compañías de educación vial en Barranquilla, tanto a conductores de motocicletas, conductores de vehículos tipo taxi, busos, y en este caso con los peatones, que somos todos, un peatón a pesar de que estés en un vehículo en algún momento vas a caminar en una vía y vas a ser un peatón. Barranquilla es una tendencia nacional con el incremento de la accidentalidad después de pandemia. Tenemos que tener en cuenta que la conducta humana interviene en cualquier actuar de nosotros, en este caso en el tránsito, cuando estamos conduciendo, cuando estamos caminando. Ese afán de la vida diaria trae consigo también desconocer un poco las normas de tránsito que nos está causando siniestralidad. Si bien en Barranquilla estamos trabajando, queremos disminuir el índice de siniestralidad con fatalidades en Barranquilla. Ese es nuestro trabajo diario, nos estamos levantando a esto, con campañas educativas, con todos los actores viales. No es menos cierto que es un llamado también a tomar conciencia por parte de los distintos actores, sean conductores, sean peatones, cualquiera en nuestra conducta está la vida de todos los barranquilleros. Por lo cual, ya vamos a tomar conciencia y sobre todo a respetar la normatividad. Y esto es lo que nos lleva a que garanticemos la vida de todos los barranquilleros. Recordemos que garantizar la seguridad vial no solo es de comportamiento humano o de un tema educativo. Necesitamos vías seguras, buena infraestructura. El distrito viene invirtiendo en una gran infraestructura vial, mejorando las vías arterias de la ciudad, como la 5-Malar, la 30, la vía 40, entre otras vías que se están tomando acciones para mitigar y ser unas vías amigables y que mejoren la infraestructura. Igualmente, la señalización. El año pasado hicimos más de 29.000 metros cuadrados de señalizaciones, vías principales las estamos demarcando, vías como esta estamos señalizando los pasos peatonales, con el fin de garantizar que los ciudadanos tengan la infraestructura adecuada y con un comportamiento adecuado vamos a bajar la tasa de siniestralidad y sobre todo a garantizar vida en Barranquilla.